La Escuela de Nutrición y Dietética de la Facultad de Ciencias de la Salud de nuestra Universidad realizó la primera jornada regional de actualización para nutricionistas, el pasado 17 y 18 de diciembre, en conjunto con el Servicio de Salud del Maule y la Ceremia de Salud. La actividad, desarrollada en el Aula Magna Monseñor Carlos González del Campus San Miguel, estuvo destinada a realizar una reflexión en torno a las problemáticas nutricionales en un país que pasó de tener altos índices de desnutrición a la situación actual con prevalencia de obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles. Nosotros no tenemos escuelas formadoras acá en la región. Nuestra escuela se inicia como la primera escuela. Entonces para nosotros es muy importante poder ser un aporte a los profesionales de la región. Y por eso que estas primeras jornadas se llamaron jornadas de reflexión sobre el rol del nutricionista y la pertinencia que tiene frente a esta problemática nutricional que es tan distinta a la que ocurrió hace unos años acá, donde como bien ellos lo expresaban, ¿verdad? Desde la desnutrición hemos pasado en forma acelerada a la obesidad. Y frente a esto se ha generado una brecha que no sabemos cómo abordarla. Que es cómo logramos que la gente que aún hoy día, que tiene mucha información y mucho conocimiento sobre los temas de la obesidad, las enfermedades crónicas no transmisibles, sin embargo no logramos impactar en las conductas de las personas. La jornada contó con conferencias, paneles de experiencia y talleres con moderadores. Y entre los expositores estuvieron autoridades del Servicio de Salud del Maule, académicos de la Escuela de Nutrición y Dietética de la UCM y profesionales de hospitales de la región.